Es tarde Es tarde Ya me voy Mi negrita me espera Hasta mañana Porque Cuando salí Dijo negro no tardes En la ciudad Si yo no vuelvo Mi negrita se desvelará No se acostará Déjeme irme Que es muy tarde ya Sin miedo de la noche Que es muy negre está El hombre bueno No teme a la oscuridad Yo ando por buen camino Y en mi soledad Déjeme irme Que es muy tarde ya Hoy sin miedo de la noche Que es muy negre está Déjeme irme Que es muy tarde ya El hombre bueno No teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad Déjeme irme Que es muy tarde ya Déjeme irme Déjeme irme ya Déjeme irme ya Mi negrita se desvelará Déjeme irme Que es muy tarde ya Como yo soy negrito Bueno Ando sin miedo En mi soledad Déjeme irme Que es muy tarde ya Mi negrita se desvelará Si yo no llego temprano Déjeme irme Déjeme irme Que es muy tarde ya Déjeme irme ya Déjeme irme ya Me quiere ya No se me puede ser No se me puede ser Que es muy tarde ya No se me puede ser No se me puede ser No se me puede ser Déjeme irme que es muy tarde María Elena cuando yo salgo para la ciudad Siempre me envalo, regreso para la madrugada Déjeme irme que es muy tarde Es que el hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad Déjeme irme que es muy tarde Si no regreso pronto mi negrita maya se despedará Déjeme irme que es muy tarde Déjeme irme ya Déjeme irme ya Voy en cámara Déjeme irme que es muy tarde El hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad Déjeme irme que es muy tarde Déjeme irme que es muy tarde ¡A la oscuridad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.